Voy a tratarle con placer al primo, a ver cómo nos sale Nunca la tocamos esta canción, a ver qué rollo, compa Fue Colombia a tratar mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro, no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos No voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mi amigo no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no pagas, te pagas, hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acompletaron la lara La mandaron a Estados Unidos, allá en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, cuando es que pues lo necesitaban Pero del problema carrillo, Colombia mandó a una persona Nunca diceme ese desgraciado, quiero el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo, puedes ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia, dicho y hecho salió conocido Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran sinaloense tranquilo Ahí me apuntan los treinta millones, a la cuenta que tienes conmigo Los señores son a parte de las cuentas, su paisano me paga o lo mata Mire socio, le advierto una cosa, cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que mate, cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato Ay, qué beso Gracias Vamos a dejarnos de tanta violencia por un ratito Gracias Gracias por ver el video.